Piero, ¿en qué te ayudo? ¿Quieres un televisor o parlante o...? Mmm, algo mejor. Demos cuotitas más chiquititas a las personas para que puedan ver el fútbol. ¿Y cómo? ¿Era probable que Piero Incapié consiga descuentos en televisores? Aquí todo es posible. Por eso nuestra sección de audio y video. Y electrodomésticos. Bueno, también. Tendrá cuotitas más chiquitas. Y sin entrada. Para que vivas los partidos como Piero quiere que los vivas. Créditos económicos, donde todo es posible. Créditos económicos, donde todo es posible.